Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Ya se sabía que el actor Andrés García no la estaba pasando bien económicamente desde hace ya bastante tiempo, incluso antes de que llegara esta pandemia, por lo que su situación ya era complicada. Pero con la llegada a México del COVID-19, las cosas para el icónico actor mexicano se pusieron aún peor, al punto de que algunos medios revelaron hace unos días que estaría en bancarrota y que su situación era tan crítica que estaría pensando en buscar trabajo aunque no sea de actor, sino algún trabajo común para poder solventar sus gastos. Ante toda esta ola de rumores, Andrés García decidió romper el silencio y en entrevista para el programa Venga la Alegría, reveló qué es lo que realmente está pasando en su vida. Primero Andrés confirmó que en efecto su situación económica desde antes de la pandemia ya era muy complicada y con esto pues se ha ido agravando. Así que platicó con los conductores de Venga la Alegría que actualmente está vendiendo una de sus casas, una casa muy grande con la cual busca obtener algo de dinero. Pero no es solamente esa casa, ya que dijo, hay más propiedades que eran muy grandes y de las cuales se ha estado deshaciendo, puesto que su situación económica así lo requiere y no le ha quedado más que ponerse a vender muchos de sus bienes. El actor no dijo nada sobre buscar algún trabajo fuera del ámbito actoral y mencionó que él nunca ha rogado ni rogará para que lo contraten en algún proyecto, porque él no es un chillón. Así Andrés García, lamentablemente, confirma la dura situación económica por la que atraviesa, que debe de ser muy grave para que a pesar de ya haber vendido varias propiedades, tenga que seguir deshaciéndose de más para solventar su economía. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.